Mira, yo encuentro que hay una cierta irresponsabilidad en un cierto discurso que se está aplicando últimamente en Chile. Porque si bien dice que asuma responsabilidad, la frase, asumo responsabilidad, coma, y ya empieza a no asumir su responsabilidad. Empliar la palabra democracia, a no salir por secretaría, a defender los derechos de la persona, indicando que si acá él no va en la papeleta o lo que sucedió no es algo en conformidad con la democracia, o es un bypaseo a la democracia, yo creo que está totalmente erróneo su diagnóstico. Me parece que habla más con el estómago que con el raciocinio y con la cordura, Ricardo Díaz, porque la democracia también funciona en base a reglamentos, reglas, leyes, normas que deben ser respetadas y un cierto procedimiento, un camino institucional. Acá el camino institucional no fue respetado, una formalidad no fue respetada, y si la formalidad no se respeta, justamente para proteger la democracia, para que haya una igualdad para todos, se aplica una sanción, y esa sanción hace que tú no vas a ir a tu reelección, básicamente eso.